La cumbia sensual, me digas, ¿dónde vas? En usted, un título no en otro. Y yo como el viento, y no sabes dónde vas, ¿por qué no puedo olvidar? No sé cómo viví sin ti, donde vas, no siento que tú eres mi vida, es mi sentimiento, escúchame otra vez. ¿Dónde vas? No siento que tú eres mi vida, es mi sentimiento, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Luchillo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tu amor, el viento, el viento, me provoca maldad. No sé cómo viví sin ti, donde vas, no sé cómo viví sin ti, donde vas, no siento que tú eres mi vida, es mi sentimiento, escúchame otra vez. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo siento que tú eres mi vida, y mi sentimiento, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo siento que tú eres mi vida, y mi sentimiento, escúchame otra vez. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Gracias!